Hoy fundamentalmente vamos a hablar de cómo la inteligencia artificial ya hoy es un hecho, es decir, hemos salido de esos escenarios donde estábamos jugando en innovación, departamento de innovación y ya son proyectos reales, nos lo encontramos en multitud de clientes desplegados dando servicio al cliente final o incluso a ciudadanos, como sería el caso de la agencia tributaria, donde eres capaz de interactuar con una inteligencia artificial para resolver problemas alrededor del IVA o del sistema inmediato de información. Desde el punto de vista de los casos de uso que estamos viendo que ya están desplegándose en producción en los clientes, podríamos ver diferentes enfoques, desde los más tradicionales, los primeros que vimos que eran esos chatbots en los que éramos capaces de interactuar con nuestros proveedores de servicios o incluso con organismos públicos, ahora ya más sofisticados, que nos atienden directamente por teléfono y el reto ahora es ser capaz de mantener conversaciones largas con los clientes y ser capaz de resolverle los problemas hasta la última instancia. En otro orden de cosas nos encontramos casos de uso muy ligados al análisis de texto, tales como análisis de correo electrónico, de peticiones o escrituras, en los que somos capaces de extraer información de la misma manera que lo hacemos las personas, ¿no? Entendiendo el texto y obteniendo características propias de cada documento. Lo primero que nos encontramos es que hace falta un conocimiento fuerte de industria porque estamos hablando en muchos casos más de entrenar sistemas de inteligencia artificial más que de programarlos, ¿no? Con lo cual no requieres tanto conocimientos tradicionales de desarrollo, ¿no? Javascript, Javascript, C++, no. Realmente lo que requiere es un uso de un nuevo tipo de tecnología más pegado a lo que sería el científico de datos, ¿no? El nuevo rol del científico de datos, pero jugando mucho con nuevas plataformas porque lo que nos encontramos es que incluso la aparición de tecnologías emergentes suponen una ayuda bastante fuerte al usuario más de negocio.